¡Vamos, vamos! ¡Espacio, espacio! ¡No! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No tiene que caerse! ¡No tiene que caerse la torre! ¡Solita la torre! ¡No tiene que caerse! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡De nuevo, de nuevo! ¡De nuevo, de abajo, de abajo! ¡Amarillo! ¡Amarillo! ¡Amarillo, Anón! ¡Ay, estúpido! ¡Ya, trae datos, trae datos acá! ¡Va acá, Jonathan! ¡Ey! ¡Va bien! ¡Va acá!